Wachipato acaba de anotar el quinto Iniciamos esta transmisión, la última, en diferido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video 5-0 la ventaja de Wachipato Vamos a ver qué hace Camuy Pato Ramírez Pato Ramírez haciendo las suyas Salida de Zamorano en combinación con Pizarro Ramírez Martínez Ramírez Bustamante Tárrago Ramírez 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 Martínez Rotando la pelotita del elenco Wachipato Cuatro minutos y termina la primera etapa Se acabó el tiempo de posesión Mucha rotación Hacia los lados Salida de Sepúlveda con Martínez Bustamante Ramírez Ramírez con el pato Ramírez con el pato Salida de Renato Salida de Renato Sepúlveda Sepúlveda con Martínez Combinaciones con el pato Ramírez Bien, Pedro Bustamante Mariano Toro Mariano Toro Renato Pizarro Juan Carlos Zamorano Un minuto con cuarenta resta Un minuto con cuarenta resta Remate de Sepúlveda Remate de Sepúlveda Un minuto Y saca esta primera etapa Vamos a ver agua Chipato Un minuto con cuarenta resta Y es el sexto para cuarenta resta Y es el sexto para Guachipato Final Nos vamos al descanso para los últimos veintidós minutos de juego Y es el sexto para los últimos veintidós Un minuto con cuarenta resta Y es el sexto para su Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos con los últimos 22 minutos. Gracias. Tenemos 22 minutos de este partido y de esta primera fecha. Gracias. Vamos. Vamos. Ya. Vamos. 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 Están los tres hermanos Ramírez, más Waldo Sepúlveda y Ricardo Victoriano en la formación de Guachimato. Camubi, la misma, va a decir Bustamante, Pizarro, Zamorano, Toro y Tarragón. Zamorano. Vamos. Zamorano. Vamos. Zamorano. Vamos. Zamorano. Vamos. Zamorano. Zamorano, la salida larga. buscando a Tarragón, la marca Ramírez. Ramírez. Gana el de Guachipato. Gana el de Guachipato con el pato. Gana el de Guachipato,ixòney, Pascal de Guachipato. La jugó. La jugó esp Tiger Cabal Crbla, la zona del pato. El de Guachipato, el secreto de incluso la sonda que Trá PRD es en esta área del empedo. Elroz de Guachipato con Santiago a Angorrid. Sepúlveda, remate de Sepúlveda. Combinaciones sucesivas entre los Ramírez. Salida de Pizarro para Camubi. Toro. Tarragó. Zamorano. Toro. Ramírez. Despeje de Pedrito Bustamante. Salida de Zamorano. Juan Carlos. Recupera Guachipata a través de Claudio Ramírez. Sepúlveda. Camubi a través de Juan Carlos Zamorano. Victoriano. Renato Pizarro que andaba por ahí. Despeje José Ramírez. Toro. Sepúlveda. Sepúlveda. Ramírez. Sepúlveda. Pato Ramírez. Pelota ahí a sancionar los jueces. Acusa de una violencia Pedro Bustamante Acusa de una violencia Pedro Bustamante Acusa de una violencia Pedro Bustamante Cuando recién se cumplen los cuatro minutos con cinco segundos Ya se pone, ya está sentado Pedro Bustamante ¿Pedrito ya no puede seguir? ¿Pedrito ya no puede seguir? Están conversando si juega Sotero Riquelme por Camubi o lo termina Va a jugar el Sotero, el Toto Para terminar el cotejo No puede seguir Pedrito ¿Pedrito ya no puede seguir? Ya, se va a reiniciar el cotejo Valtó Torriquelme Ya, se han reiniciado las acciones La contra de Guachipato con Ramírez Con Claudio Y es el séptimo No puede seguir, ya está sentado en la contra de Guachipato con Ramírez No puede seguir, ya está sentado en la contra de Guachipato con Ramírez No puede seguir, ya está sentado en la contra de Guachipato con Ramírez No puede seguir, ya está sentado en la contra de Guachipato con Ramírez No puede seguir, ya está sentado en la contra de Guachipato con Ramírez No puede seguir, ya está sentado en la contra de Guachipato con Ramírez No puede seguir, ya está sentado en la contra de Guachipato con Ramírez No puede seguir, ya está sentado en la contra de Guachipato con Ramírez ¡Gracias! 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 Rápidamente la pelotita del elenco huachepato. ¡Gracias! Gracias. Ramírez. Juan Carlos Zamorano. La marca de los de Guachipato, Salí de José Ramírez. Regato Pizarro recupera para Camuy. Y la pelotita se va del campo de juego. El despeje, el Toto Riquelme, la salida de Mariano Toro. Juan Carlos Zamorano. Mariano Toro. Atento, Victoriano. Pizarro. 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 Juan Carlos Zamorano en el punto de los 5 metros 40 despeje victoriano ahora caen Zamorano y Ramírez en la quinta falta de Camubi y se ubica Waldo Sepúlveda en el punto de los 7 metros 40 y Waldo Sepúlveda es el octavo un saludo Gracias. Guachipato, no cesen sus ataques. Salía el Pato Ramírez ahora, la marca de Zamorano. Sepúlveda. Ramírez, Sepúlveda. Despeje Riquelme. Despeje Riquelme. Despeje Riquelme. Toro, dice a Rocamuy, busca el descuento. Y lo consigue otra vez de Juan Carlos Zamorano. Toro, dice a Rocamuy. Pegó en los parantes ese remate de Waldo Sepúlveda. Toro, dice a Rocamuy. La pelotita nuevamente fuera de los límites del campo de juego. Pelotita y vía, sanciona a los jueces. ¡Gracias! 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 Y el segundo para Camubi, Mariano Toro. Maquillando el marcador. ¡Gracias! Choque entre Toro y Ramírez. ¡Gracias! 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 Dos minutos. Ramírez. Ya hay penal. Una de las últimas acciones de este partido va a ser este servicio de Waldo Sepúlveda frente al Toto Riquelme en el punto de los cinco metros cuarenta. Se movió ante el Toto. Resta uno con siete. Y es el noveno. Cuarenta y cinco segundos y nos vamos. Y se termina esta primera fecha de la apertura de la décimo cuarto temporada de la Liga Hockey Master. Que de la decena de Guachipato veinte segundos. Veinte segundos. Y finaliza el partido. Nueve a dos Guachipato. Hemos terminado con esa imagen de los jugadores despidiéndose. Nos despedimos nosotros mañana domingo. Continuamos.